Desde Tapachula salió esta nueva caravana con más de 1.200 migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Esta es la segunda caravana de migrantes, pero será la más difícil porque tendrá que caminar 50 kilómetros en un solo día, aunque algunos grupos han considerado hacer descansos y otros prefieren avanzar. Se unirán a la concentración de 8.000 personas en movilidad que esperan posibles beneficios de diálogo con autoridades migratorias este lunes. El contingente se organizó desde hace un mes y su principal objetivo es obtener documentos para su tránsito legal hacia la frontera norte de México con Estados Unidos.